Hola, muy buenas, bienvenidos a mi canal cocinando con vascones. Bueno, como os dije, os iba a enseñar los canapés, lo que llevan mis canapés, para que vosotros los podáis hacer. Yo no he grabado como los hago, pero sí voy a decir lo que lleva cada canapé, porque eso ya hacerlo sabe todo el mundo. Mira, os voy a enseñar mis ingredientes. Aquí en este plato, eh, tengo este que es un hojaldre y lleva adentro, jamón de york y huevo hilado. Este está riquísimo. Este otro, una capita de mayonesa, un poquito de salmón y unas huevas de esturión, o huevas de lompo, las llaman también. Venga, aquí lo mismo, pero más pequeñito, con un poquito de mayonesa por arriba. Este bonito con mayonesa, un trocito de espárrago y una aceituna. Son muy económicos los míos, eh. Este otro, salmón, que no es tan económico, pero bueno, paté de salmón, con un trocito de salmón y un poquito de mayonesa. Este lleva queso crema, no sé si lo estáis viendo, queso crema, jamón de york, huevo hilado y un poquito de mayonesa arriba, un esparraguito y un trocito de aceituna. Este, sobreasada con miel, que la venden ya hecha, o podéis hacer como he hecho yo, que le he agregado miel a la sobreasada. Y este, ahí viene el kit de la cuestión. Este, este es el que lleva ese paté que os he dicho yo, en el otro vídeo, que lleva huevo cocido, dos huevos, depende la cantidad que queráis haceros, yo he hecho bastante. He echado dos huevos cocidos, cuatro cucharadas de mayonesa, una latita de anchoas y una de mejillones al natural. Lo he triturado todo y esto es. Esto que tiene esta tartaleta de hojaldre, esto es. Bueno, pues os voy a enseñar cómo he hecho la bandeja. Son muy sencillos, mañana os voy a grabar los huevos del rey, porque os lo merecéis, que sepáis la receta de los huevos del rey. Venga, a ver, os vamos a ponerlos para que veáis cómo quedan, eh. Os lo voy a enseñar, porque quiero que veáis esta bandeja. Es muy sencilla. Mirad, os voy a acercar la cámara, para que lo podáis ver. Uy, hoy lo muevo mucho esto. Bueno, me vais a perdonar. Mirad, vamos a preparar nuestra bandeja para sacarla ya a la mesa, eh. Mirad, son muy sencillos. Mucha gente les pone cosas de mucha categoría, pero no hace falta. Estos están muy bien, eh. Estos gustan mucho en mi casa. Así. El de sobreasada le vamos a poner aquí. Que alguien me ha debido de comer uno, porque en cuanto me descuido, les gustan tanto que me comen uno. Bueno, me han comido dos, yo creo. Vamos a esparcirlos un poco, porque me han comido dos, yo creo, eh. Ay, como coja el que me los ha comido. Bueno, y este otro. Y este otro. A ver, así. Mirad. Uy, cuidado. No la voy a levantar, pero os voy a enfocar, a ver si puedo levantarla. Es que los del huevo hilado, que tienen así para arriba, son más complicados para levantar. Mirad qué bandeja de canapés, eh. Bien buena, sencilla, barata. Y aquí tenéis esta bandeja, que bueno, si los hacéis vais a triunfar, porque son baratos, sencillos, chiquititos, de bocado, eh. Vamos a posar aquí, porque quiero que lo veáis bien. Mirad, 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 mirad. Esta no va a durar ni un pris en la mesa. Bueno, y ahora, a todos mis seguidores. Eh, bueno, hoy estoy un poco triste, porque no tengo a la persona que más quiero conmigo. Pero bueno, no pasa nada. La vida continúa y la vida sigue. Bueno, voy a brindar con mi copa. Eh, mirad qué bonita es mi copa. Eh, voy a brindar por toda la gente. A ver, quiero que me veáis bien. Por toda la... A ver, ahí me vais a ver bien. Por toda la gente que está durante todo el año ahí conmigo, apoyándome, diciendo, no pasa nada a las cosas, no pasa nada, tú tranquila, aquí te queremos. Bueno, pues nada, a todas esas personas que todo el año están a mi vera, todo el año, pues que muchísimas gracias por los consejos que me dais, por lo bien que os portáis conmigo, Pili y Charo. Que os quiero un montón, que lo sabéis. A Ana, que sé que también ve mis vídeos. Ana, un fuerte abrazo ahí a Tetuán, eh, que os quiero un montón, que sois muy buena gente todas. Charo, también va por ti, Pili va por ti. Y bueno, a todos mis seguidores, a Reme, a Zalea, a todos, a todos, a todos. A Edu, eh, que Edu tiene un canal muy bueno de cocina también. A todos, a todos mis seguidores, a Patrick, bueno, si me olvido, a Guillermo, que Guillermo, esto también va por ti. Pues nada, a todos. Si a alguno no le he nombrado, Laura, como te he nombrado en otro vídeo, pero bueno, te vuelvo a nombrar a ti y a tu pareja, a todos. Que os quiero un montón, Ángela, que te quiero una jarta. Y que bueno, que qué te voy a decir, Ángela. Ángela, que estoy un poco triste, pero que te quiero. Y va por ti, sobre todo por ti. Venga, un fuerte abrazo a todos y que paséis una noche estupenda, como os merecéis todo el mundo. Una noche especial, un beso muy fuerte y venga, a brindar. Va por todos mis seguidores y por toda la gente que quiero. Un beso muy fuerte y nada, Ángela, que te quiero. Un beso.